Paloma, baby La short es fina, pero le gustan mafiosos Si está con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todas suras norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, yo tengo el tetema Oh, mamá, tetema ¿Qué problema me infade? Oh, mamá, tetema Me mata la curiosidad Oh, mamá, tetema Debe lo que tiene allá atrás Oh, mamá, tetema Un choque de electricidad Oh, mamá, tetema Tipo, tipo, tetema Oh, mamá, tetema Hayatwende, tetema Oh, mamá, tetema Shukatini, tetema Oh, mamá, tetema Eh, tetema Ya ni kama umepigwa shot Tetema Ipe migandisho ya robot Tetema Ukutani adikwenye kochi Tetema Wenye giza mama shika tochi Kakakaka menoga Oh, mamá Nakapandizi zabukova Oh, mamá Nakapandisha boda-boda Oh, mamá Nakichoka kuchu mboga Oh, mamá Ey, ma Que rica está Segura De hoy No va a pasar Ey, ma Si se quejase Hoy te la exploto Liquid Ayatwende, tetema Oh, mamá, tetema Que problema me vae Oh, mamá, tetema Oh, mamá, tetema Manu, mamá, tetema Maluma, baby, baby A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' atrás, tra, tra, tra Como solo hace tu, 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 tu A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que me beso pa' atrás, tra, tra, tra Como solo hace tu, 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 tu Maluma, baby, baby Worldwide, baby Worldwide, baby